Termine siendo el paso previo también a la salida de Bonomi del Ministerio del Interior y que Bonomi vaya a ocupar la banca del Senado. Y que se recomponga la bancada del MPP con la salida de Mujica, que no tiene un referente tan firme si Mujica se va. Y bueno, sería la oportunidad para que Bonomi deje el Ministerio del Interior también. Bien, y hablando del Ministerio del Interior y de cifras también, y tenemos que hablar de cifras de homicidios, rapiñas y hurtos del primer semestre, que son los que dio a conocer, también la fundación propuesta, Fundapro, que está vinculada al Partido Colorado, presentó cifras. Y vamos a hablar un poco de cada cifra y si realmente, bueno, tienen coincidencia o no. Recibimos a Guillermo Maciel, director de Fundapro. Buenos días, gracias por venir. Buen día, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bien, Guillermo, ya vamos a desglosar los datos de la fundación. Antes vamos con los oficiales que dio el Ministerio. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, los homicidios aumentaron 66% respecto al mismo periodo, pero del año anterior. Las rapiñas, un 55% más y los hurtos crecieron un 26%. Vamos a ir viendo las placas de los distintos delitos. En el caso de los homicidios, en el primer semestre, se está, en todos los casos se marcan récords, ¿no? Pero ahí tenemos hasta el 30 de junio, 218 homicidios. Son 87 personas más que el año pasado. Y en 2018 hubo más homicidios en todos los meses, ya que el año anterior. Y además una distribución que va aumentando hacia el interior. Estamos hablando aquí de cifras que están marcando récords ya en lo que va del año por encima de años anteriores. Sobre todo por encima de todos los años anteriores a la llegada de Bonomi al Parlamento. Después están los motivos de los homicidios. En el 42% de los casos, los asesinados tenían antecedentes pelales. Y allí se atribuye el 40% de los homicidios a ajustes de cuentas. Después hay otros elementos que allí se consideran en menor nivel, atacados espontáneos, violencia intrafamiliar, la rapiña o el copamiento. Que ese sería el delito de homicidio asociado en principio a un delito violento contra la propiedad. Hay otro 5% de otras. Y 20% donde todavía se desconocen los motivos. Bueno, también se presentaron las cifras de hurtos y rapiñas. Como decía Nole, en cuanto a los hurtos, hubo 15.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Estamos hablando de 72.036 hurtos en el primer semestre de este año. En Montevideo se registró el mayor aumento con un 33%. Y enero fue el mes en que se registraron más denuncias, más de 12.000. Después el de sí de mayo. La mayor cantidad de los hurtos fueron en los barrios de La Unión, Cordón, Positos y Buceo. Y pasamos a las cifras de rapiñas, que también pegaron un salto con respecto al año pasado. En Montevideo el incremento fue de 51%. Hubo 11.409 rapiñas denunciadas. El departamento en el que se produjo mayor incremento de este delito fue en Canelones, donde el aumento fue del 100%. Canelones realmente ahí a la delantera en cuanto es en lo que refiere al aumento de estos delitos. Pero no solo aumentó el número de rapiñas, sino también la violencia empleada por los delincuentes en el marco de estas rapiñas. Hay un dato que es llamativo en cuanto a las rapiñas y estas 14.000, porque es un número redondo que sirve para visualizar dos cosas. Cuando el Frente Amplio ganó las elecciones en el 2004, las rapiñas en ese año fueron 7.000 en todo el año. Es decir, que en este primer semestre de 2018 hay el doble de rapiñas que había en todo el año. Es decir, las rapiñas se cuatriplican respecto a 2004. El otro dato es la promesa electoral de bajarlas un 30%, que las ponían 14.000, pero al año. Es decir, en este semestre hubo la cantidad de rapiñas que al asumir el gobierno, el presidente, el ministro del Interior, se comprometieron a que hubiera en todo el año para cuando terminara el gobierno. Es decir, hoy son el doble de las rapiñas de lo que se había prometido para el final del gobierno. Lo único que se logró en este periodo fue en algún momento, incluso antes de la implementación del nuevo código del proceso penal, que decreciera el aumento que se venía registrando. Una leve caída hubo en algún momento allí en 2017, pero muy mínima. Ahí están, que se refiere a este decrecimiento en el aumento, pero nunca se logró realmente bajar las cifras de rapiñas como se había prometido. Bien, esas son las cifras oficiales que dio a conocer el Ministerio del Interior. Y la Fundación Propuestas presentó sus cifras. Y hablamos que los primeros siete meses del año hubo un homicidio cada 20 horas, lo que lo hace un total de 248. Y representa un récord histórico. Ahora sí, vamos a hablar, Guillermo Maciel, de estas cifras y de las que presentó el Ministerio. ¿Coinciden en algunas, en otras no tanto? No, creo que el panorama es catastrófico realmente. De epidemia, se podría decir. Exactamente. Si arriba de una tasa de 10 homicidios cada 100.000 personas, la Organización Mundial de la Salud lo consideró una epidemia. Si transformamos el año móvil en tasa de homicidios, en el año móvil, es decir, los cinco meses del año pasado, cinco últimos meses y los siete que van de este año, estamos casi en 380 homicidios. Eso no es una tasa de más del 11%, de 11 cada 100.000. Claro, más de 340 porque somos 3.400.000, ya es epidemia. Exactamente. Coincidimos en las cifras, te diría que las del Ministerio, como ustedes sabrán al precio, son peor que las nuestras. Nosotros en el primer semestre decíamos 215 homicidios y 218 da al Ministerio. Eso es normal porque a nosotros se nos escapan algunos casos, alguna persona que queda mal herida o muere después en el sanatorio. Bueno, ahora en julio les pasó que el que apareció en San Luis en realidad es muerto de julio y apareció en agosto. Por eso, ahí también tenemos algún desfasaje en los meses, nosotros tomamos la fecha de la prensa, a veces el Ministerio con buen criterio toma la fecha de la autopsia, dice murió en tal fecha, entonces ahí se ha retratado el pasado. Las cifras son peores. Esta situación de un homicidio cada 20 horas, de un promedio de 35 homicidios por mes, es decir, más homicidios, más asesinatos que días del mes. Y si transpolamos de que tuviéramos la desgracia que se repitiera este semestre, en el semestre que sigue, el que empezamos ahora el 1 de agosto y que lo empezamos muy mal, primer día de agosto, 4 homicidios, 3 en Montevideo, 1 en San Luis. A esto se le suma el aumento de la violencia en las rapiñas también, no solo los muertos y los homicidios, sino las situaciones de violencia que está pasando mucha gente. Muchos derivan de eso, ¿no? Un hurto que salió mal, digo, en el caso de este señor de San Luis, se fueron a robar y lo terminan matando. Rapiñas de repente en una situación de servicio que le pegan un tiro al pistero y fallece, ¿no? Y estamos hablando ahí... Y el aumento del interior es impresionante, ¿no? Eso, la cantidad de aumento del interior y en particular en Canelones, ¿no? Sí, a nosotros nos da, en total, en los 7 meses, casi 100 homicidios más que los 7 meses del año anterior. Y donde vemos un pico muy alto, que esto no implica un desplazamiento, a veces se dice, bueno, se desplazó el delito de Montevideo, fue para el interior. No, ha crecido en todas partes. No es que disminuyó en una zona y en otra no. No disminuyó en una zona y en otra no. Para aumentar en la otra, claro. Bueno, fíjate que, por ejemplo, Casavalle, que el año pasado había sido la zona de Montevideo, donde lamentablemente había más homicidios, continúa siendo la zona donde hay más homicidios. Otro dato muy interesante, que ustedes no lo mencionaron, pero creo que es importante resaltarlo, es que volvió a caer, según los datos oficiales del Ministerio, la tasa de aclaración de los homicidios. En el primer semestre del año pasado había sido el 53%. Sí. Y ahora apenas llega al 50%. ¿Y esto responde a que 40% de ese aumento del que se habla de los homicidios se deben a ajustes de cuentas? ¿Es más difícil aclarar ese tipo de delito? No, no necesariamente, no necesariamente, porque de hecho también hay presuntos ajustes de cuentas. Vamos a aclarar la situación. Quien va a determinar la causal del homicidio es la justicia, el fiscal con el juez. Acá el Ministerio dice, bueno, lo ponemos en una de las líneas como presunto ajuste de cuentas. Y de hecho son más los que no son ajustes de cuentas, son el 60%. Pero el tema de no aclarar los delitos, ahí tenemos, yo te diría que la piedra de toque en todo este tema, el mayor incentivo para la delincuencia, lo que alienta a la delincuencia es la impunidad. Claro, de que no va a pasar nada. En el delinco y no pasa nada, entonces sí, en rapiñas, en hurtos, no lo decimos nosotros, lo dice Chediac, que es Ministro de la Suprema Corte de Justicia, lo ha dicho Díaz, apenas si se aclara el 10%, entonces tenemos 20.000 rapiñas, 18.000 quedan sin aclarar, tenemos 100.000 hurtos, 90.000 quedan sin aclarar, y en homicidios que es el delito que más fácil se aclara a nivel internacional. Las tasas mundiales andan cerca del 90%, acá en Chile andan cerca del 90%. Nosotros no estábamos mal, nosotros en el 2012 era el 72%, pero ha venido cayendo sucesivamente a esas causas. ¿Y a qué lo atribuye? Nosotros se lo atribuimos a la reforma policial del 2012, porque coincide, igual que el Ministro dice, bueno, el efecto noviembre, que para nosotros no es el efecto noviembre, es el efecto mala gestión de Bonomi. Él dice que es el efecto de la implementación del nuevo código. Claro, pero no había nuevo código en el 2015, y hubo récord de rapiñas, de homicidios y de hurtos. Entonces, bueno, allá no había código, ahora hay código. Sí, como Bonomi se puede agarrar de la estadística para criticar al código o mostrar esa coincidencia, también muchos pueden decir, bueno, entonces, Ministro, usted asuma que coincide el aumento de los delitos con su gestión. Pero, viste que hay cero autocrítica, ¿no? Lo que falla es, y vuelvo a las causas, no aclarar los delitos, que es un tema importante, y mucha gente me pregunta, en entrevistas de radio, me dicen, ¿se puede recuperar la seguridad? Bueno, sin duda que sí. Sí, lo está haciendo Argentina, que por tres años consecutivos bajaron los homicidios y los delitos en general. España, el año pasado, España tiene 46 millones de habitantes, tuvo 290 homicidios, nosotros vamos a terminar en 400 este año, con 3 millones de habitantes, un país chiquitito, no tiene sentido. Es un tema de gestión donde lo primero, el primer paso, es respaldar a la policía. Respaldar a la policía, el principio de autoridad y el respeto de la ley. Esos son el ABC para arrancar. Ahora, ¿cuáles son las señales? Vamos a poner un ejemplo para que la audiencia nos entienda. La sanidad es dar respaldo a la policía. Si un delincuente mata a un policía, la solución no es... Bueno, el policía no tenía chaleco, el policía estaba fuera del orio de servicio, y no voy ni al velorio ni al entierro a solidarizarme con la víctima y con los familiares. Eso fue lo que pasó en uno de los casos. En más de uno de los casos. Acá las autoridades no van a respaldar al instituto policial. ¿Qué pasó en Chile? Hace un mes, mataron a un carabinero. Va el presidente Piñeda, podía haber sido bachelero o el que fuera anterior, pero va Piñeda, carga el féretro. Sale a la semana a patrullar simbólicamente con los carabineros. Es un mensaje clarísimo. Hacia la delincuencia, hacia la sociedad y hacia el instituto policial. Eso significa respaldar a la policía y lamentablemente las autoridades del actual gobierno no respaldan a la policía. Guillermo, vamos a ver la placa en lo que es la evolución de los deditos mes a mes, que lo que está mostrando es que con respecto al año pasado, cada mes tenemos que lamentar un aumento y estamos hablando de 100 personas prácticamente más muertas, 96 para ser exactos, en estos primeros 7 meses del año, según los datos que ustedes manejan. ¿Esto se cambia cambiando el ministro? No, yo creo que no. Yo creo que es un tema de política de gobierno. Y la prueba está en que para el Código Penal, que el nuevo Código Procedente Penal tiene algunos institutos, el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso, la no persecución de algunos delitos, hay ciertas cosas que hay que repararlas, hay que modificarlas. Y el Poder Ejecutivo ha tenido una iniciativa, visto la situación que se le desmadró de la inseguridad, y mandó un proyecto de ley que endurece ciertas pautas y corrige algunos de lo que nosotros consideramos que son errores y que estaba bien orientado. ¿Con qué es con lo que choca ese proyecto del Poder Ejecutivo? Con el propio oficialismo. Es decir, ¿quién está en contra de muchas de las modificaciones que se planteaban? La oposición no, al contrario, apoyaban las modificaciones del Poder Ejecutivo. Es el propio oficialismo. Quiero decir que manteniendo el gobierno seguramente no cambie nada, y cambiándolo tal vez comienza a cambiar algo. ¿Eso también le da un mensaje a la delincuencia de alguna manera? ¿Esa propia dicotomía dentro del oficialismo con respecto a cómo hay que hacer las cosas? Y por supuesto que sí. Frente a la urgencia del proyecto del Poder Ejecutivo dice, bueno, hay que modificar esto rapidísimo, todavía se está tratando en el Parlamento, ya pasó casi un mes y pico. Sí, se aprobó en diputados sin tres votos del Frente Amplio, justamente el IR, el PVP, y si no me equivoco el otro fue el Partido Comunista. Pero eso fue ayer, recién fue ayer. Ayer, ayer. Claro, ahora que propulgar la ley y empezaron a aplicar. Y quedaron puntos colgados de la modificación. Y, Sermon, ustedes también desglosaron por departamento donde ahí las cifras... Sí, tuvo que volver al Senado, no es que todavía ya es ley, tuvo que volver al Senado, perdón. No, no hay problema. Las cifras por departamento muestran un aumento bastante más marcado en Canelones y en Maldonado que en el resto del país, allí estamos compartiendo en placas, con respecto a los homicidios por departamento. ¿Ustedes sacan alguna conclusión con respecto a esto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Maldonado se ha invertido muchísimo en cámaras de seguridad, teniendo en cuenta que también todo el plan metropolitano con respecto a la policía abarca Canelones. ¿Qué pasa con estos dos departamentos? Ya tenemos en este año en Maldonado los mismos homicidios que en todo el año pasado. Exactamente. Un aumento un 90% en el interior. Sí, 90% en el interior y un 45% en Montevío. Con los datos nuestros que están un poquito resalados es lo del Ministerio Interior, que serían más. Nosotros creemos que el aumento ha sido generalizado. Normalmente Montevideo, Canelones, son los departamentos no solamente que concentran mayor cantidad de población, sino también donde ocurre mayor cantidad de delitos y, entre comillas, hay más riqueza. También el delincuente busca eso. Sí vemos que en el interior lugares donde eran tranquilos dejaron de serlo. Es decir, La Valleja tuvimos episodios terribles de asesinatos entre bandas. Salto es un desmadre absoluto donde tenemos a la Guardia Republicana que es apedreada, que es balaseada, como una medida de respuesta. Bueno, pero no hemos tenido los resultados. Quiere decir que esa generalización del delito hoy la vemos lamentablemente en prácticamente todos los departamentos. Ahora, Guillermo, de todos estos números que nos está presentando, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿El tipo de delito, los lugares, el aumento específico de los homicidios? Que antes se concentraban básicamente en Montevideo y algo en Canelones y hoy realmente todo el país está expuesto a la delincuencia. No hay rincón ni barrio de la capital o del interior que no esté expuesto a la delincuencia. El otro día escuchaba al exdirector de cárcel, Isenrique Navas, decir que la pérdida de autoridad adentro de los centros carcelarios estaba ocasionando que se trasladaran a los presos pesados, a otros departamentos también para tratar de contener esa situación en las cárceles de Montevideo y esto generaba que tendieran redes esos delincuentes pesados también en departamentos del interior, igual que lo hacen acá, desde dentro de los centros carcelarios. ¿Eso ustedes lo consideran como una de las posibles razones? Puede ser uno de los motivos. También tiene que ver con los mensajes. Si públicamente las autoridades dicen que hoy no se pueden interceptar los mensajes por WhatsApp, y lo dicen en la prensa, yo soy delincuente, ¿qué voy a hacer? No es lo más por teléfono, empiezo a mandarme y a conectarme por WhatsApp. Las cárceles es un tema importantísimo. Obviamente que en un lugar de reclusión de personas que cometieron delitos, donde estamos bajo la protección, custodia y cuidado del Estado, y lo dice Juan Miguel Petit, cada vez tenemos más violencia dentro de las cárceles y más homicidios dentro de las cárceles, es decir, si el Estado no puede controlar, donde tienen los delincuentes ya detenidos y no los puede cuidar porque se matan entre ellos, hemos visto los videos circulando, donde se enfrentan con cortes carcelarios, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están las cámaras de televigilancia? Ya no en la calle, adentro del establecimiento carcelario. ¿Dónde está la respuesta para evitar que eso ocurra? Bueno, fallamos en todo, en la prevención del delito, fallamos en la represión del delito y fallamos en la rehabilitación de los delincuentes. Guillermo, respecto a lo que puede venir de acá al resto del año y cuál será el récord, porque el récord va a ser, pero cuál será, ayer hacían una proyección interesante en distintos escenarios. Algunos muy benignos, casi que serían milagrosos, en el que tenemos, y lo vamos a ver en una placa, que es que los delitos de acá a fin de año, los homicidios, sean el mínimo que fueron en los últimos años. Otro escenario donde lo que plantean es que sea el promedio de los últimos años, que tampoco parece ser, pero allí dos escenarios más complicados. Que pase lo que pasó en el 2012, que es que esa curva se vaya deteniendo un poco, pero eso ya nos deja arriba de 400, o que el acoso se mantenga como viene a esta hora y nada cambie, y eso nos lleva a 460 homicidios este año. Es una cifra que realmente era inimaginable para el Uruguay. Tú sabes que yo soy abogado, no soy economista ni contador, pero trabajamos con economistas que les encantan estos modelos matemáticos de estadística. Entonces me presentan estas gráficas a las cuales me rechinan un poco porque es una especie de, estamos haciendo una especie de futurología sobre vidas humanas. No es la cotización del dólar, no es la tasa de interés. Entonces a mí realmente me cuesta mucho. Pero hay que mostrarlo porque son vidas humanas justamente. Cuando hicimos el informe anterior, me dijeron, mirá, la proyección nuestra es que habíamos terminado junio, el semestre. Julio, en nuestro modelo, va a terminar con 32 homicidios. Dije, no lo vamos a poner en el informe porque realmente no me animo a ponerlo. Julio terminó para nosotros con 33 homicidios. Es decir, uno más que la proyección del modelo. Ahora estoy confiando más en los modelos. Como tú decías bien, ellos, los técnicos que trabajan con nosotros, abren un abanico de diferentes modelos, el más optimista, el más pesimista y en término medio. Y en todos, lamentablemente, estamos arriba 300 largos de homicidios y 400 y pico. Si tomamos la cifra del Ministerio Interior, 218 homicidios por 2, ya estamos en casi 440 homicidios si se repitiera. Una cifra realmente terrible. Y para todos los uruguayos, porque cuando a uno lo vienen a matar, lo arrepiñaron, le preguntan a quién votó, de qué partido político es, o dónde está viviendo. Y además ya estamos en una cifra histórica, o sea que, claro, se puede llegar mucho más. Lo terrible es que en el resto del mundo no es así. Porque otra cosa que se sostiene, no, en el mundo aumentan los delitos. Han bajado desde el año 90 en los Estados Unidos. ¿Y qué han hecho para que bajen? Bueno, todo lo contrario de lo que hacemos acá. Es decir, por ejemplo, ¿qué significa la prevención? El ABC, prevención, represión y rehabilitación. Prevención. El patrullaje urbano al máximo. Potenciar. El pago no es solamente para algún lugar. El pago tiene que ser para toda la ciudad o para todo el país. No faltan policías, porque Uruguay tiene una de las tasas de policías más grande cada 100.000 habitantes. 421 policías cada 100.000 habitantes, lo dice Bonomi. ¿La Argentina tiene 200? ¿Le falta herramientas? No, falta planificación, falta estrategia, falta gestión. ¿Cómo desplazo a esa policía? Si bien el fiscal Díaz, y ha dicho públicamente, en 5 manzanas se cometen más homicidios que en el resto del interior del país. En 5 manzanas se refería a Casavalle. Perdón, se refería a Casabó. Bueno, si el Estado no puede controlar, ya no todo un país, no todo un barrio, 5 manzanas, donde hay pago 24 horas, bueno, algo del pago en Casavalle está funcionando mal. ¿Y la propuesta de Larrañaga podría solucionar parte? Hay partes que las comparto y partes que no. Es decir, primero, llevar toda la Constitución de la República siempre nos genera a los que somos abogados, nos rechina un poco cuando hay cosas que se pueden hacer por ley. ¿Por qué no se hacen por ley? Bueno, por un tema de mayorías parlamentarias que tiene el gobierno y no acompaña. El allanamiento nocturno estoy totalmente de acuerdo. Lo postulaba Huarteche, que era el anterior director de la Policía Nacional. Bonomi nos había mostrado en contra. Y creo que es una realidad que la merita. Siempre es con orden judicial. Si me vienen a allanar de día, ¿qué diferencia hay que me allanen después de la caída del sol? Si bien es con una orden judicial y con todas las garantías del debido proceso. Que los militares actúen en tareas de vigilancia. Bueno, eso yo lo admitiría si la policía realmente estuviera desbordada. Yo creo que no está desbordada la policía, que tenemos suficientes policías, que ha mejorado el presupuesto del Ministerio del Interior. Son 900 millones de dólares al año. No le faltan policías, no le faltan patrulleros, no le falta armamento, no le faltan mejores salarios porque han mejorado. Bueno, ¿qué falta? Bueno, planifiquemos las cosas bien para obtener resultados. Y en esa planificación está no solamente más patrullaje, sino que eso tiene que ir acompañado de una gran intervención urbana. ¿Qué pasaba en...? Nosotros ponemos mucho de ejemplo la ciudad de Nueva York, porque es donde el pico más grande cayeron los delitos, ¿no? ¿Qué hicieron los norteamericanos? Bueno, barrios como el Bronx, barrios donde había conflictividad. Y ahí había mafia en serio, donde había pandillas en serio, donde había crimen organizado en serio, la mafia italiana, la mafia china, la mafia coreana. Irlandesa. ¿Cómo solucionan las cosas? Bueno, más patrullajes. Pero no alcanza, no me alcanza poner un policía en cada esquina. Fuerte intervención urbana. Entonces yo agarro un barrio carenciado y con problemas y pongo buena iluminación, pongo calles, pongo policlínicas, pongo centros de desintoxicación de adictos y pongo escuelas y liceos modelos. Entonces eso es plata también. Que a los chilenos de ese barrio... Bueno, si hay algo que le ha sobrado al gobierno es plata. Digo, ahora si la gastamos en preuna, en ANCAP y en disparates, bueno, ahí tenemos el problema. Parte de lo que está diciendo en Estados Unidos que sucedió fue con Giuliani, a quien consultó Edgardo Novik, lo trajo aquí a los asesores para hacer un análisis y va a venir ahora dentro de un mes a proponer. ¿Le parece que está buena la propuesta de traer a alguien así que fue el que logró en Estados Unidos? Está bueno traer, pero el acceso a la información hoy es tan sencilla. Hoy uno googlea y se encuentran las fórmulas y los resultados en todo el mundo. En esto no hay misterios. España, como decía yo recién, 46 millones de habitantes, 290 homicidios. Bueno, ¿qué hicieron los españoles? Más o menos lo mismo que han hecho los americanos. Es decir, lo primero, los delitos se persiguen todos. Acá vamos a contrario de lo que va el planeta. Es decir, si a uno le pone una multa de tránsito, bueno, ¿cómo fue? ¿por qué ponemos multas de tránsito? Bueno, para proteger la vida, que no haya accidentes y no se muera gente. Hay multas de tránsito que no son para eso. Estoy mal estacionado, me pusieron una multa de tránsito. Ahora, porque no está en riesgo la vida, ¿me perdonan la multa? No. Ahora resulta que delitos sí los perdonamos. Es decir, el código permite no perseguir delitos. Multas las perseguimos, delitos no. Bueno, algo está mal y hay que solucionarlo, ¿no? Guillermo Maciel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos que hacer una tanda.